La belleza es simplemente percepción. Imperfección es algo que se sale de la norma, que no necesariamente significa menos, pero que es diferente. La sociedad en la que vivimos tiende a ocultar personas como yo, a invisibilizarnos. Mi condición se llama osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal. Es un desorden genético en el que mi cuerpo no produce el colágeno que se encarga de fortalecer los huesos. Y al eso no suceder, pues el hueso se torna frágil y puede sufrir múltiples fracturas. En mi caso es heredado, mi papá nació con la condición. Lo de él fue una mutación genética, un accidente genético. En mi caso, pues lo heredé de él. Yo pienso que nunca entendí acerca de mi condición, del porqué, de lo que no puedo hacer, de lo que se supone que no haga. Y eso fue bueno que yo no lo entendiera, porque pienso que si hubiera entendido, mira, si haces estas cosas, te rompes, pues me hubiera limitado. Fue una época bien difícil de los 10 años como hasta los 13 años. Y caí en depresión y me convertí en hipocondriaca también. Fue como que una época muy difícil para mí emocionalmente y mentalmente. Pues yo dije, no, definitivamente yo tengo que hacer algo y no puedo dejar que esto llegue a ese nivel. Y ese fue un momento en el que espiritualmente yo crecí de manera sobrenatural, porque de verdad que Dios fue mi fuerza en ese momento. Ser me ha dado oportunidades que de otra manera yo no hubiera tenido. Gracias a ser yo me hice visible. No solo dentro de mi familia, sino para la sociedad. Aparte de darme una educación que me ha permitido el día de hoy llegar a la escuela de Derecho, eso es algo que yo valoro mucho. Para salir adelante, una persona con discapacidad debe dejar de victimizarse. Porque rápido se puede ir con este estado mental de que voy a llegar a este sitio, me van a discriminar, me van a ver como menos. Independientemente de que eso pase, tú tienes que hacer de tu parte y dejarte sentir. Adueñarte de la situación y tomarla a tu favor y decir, aquí estoy yo. El avance lo detiene la ignorancia de la cual sufre nuestra sociedad. Al ver a alguien diferente, pues, catalogan a uno como menos, como que no es apto para integrarse debido a su diferencia. Hay belleza en la imperfección. La belleza viene en diferentes tamaños, formas. Sí, o sea, no podemos encajonar lo que es bello dentro de un parámetro establecido por la sociedad. Yo salgo a compartir con mis amistades, juego tenis, puedo jugar baloncesto, pero ya dejé de jugarlo, así que, pero, puedo hacerlo. Callaqueo. Me gusta volar. Lo de volar es una pasión, una cosa increíble. Cuando vuelo yo siento libertad y te hace ver los problemas de la vida tan diminutos. Como que tú estás ahí arriba y todo se enmudece. Yo quiero que vean que soy una persona, como cualquier otra, que uso una silla de ruedas, pero la uso para transportarme de un sitio a otro. La silla de ruedas no vino adherida a mí. Que tengo deseos, sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Lo primero que yo le diría a alguien que tiene discapacidad es que tiene que aceptar su realidad. Pero aceptar su realidad, no la realidad que otra persona le imponga, debe aceptarse a sí mismo. Porque si uno no se acepta a sí mismo, ¿para qué uno quiere que otros lo acepten? Sí, yo soy yo, Ángel. Yo soy diferente. La creación de lo que soy rompió las reglas de lo que debe ser. Y aún con eso yo me adueñé de mi situación. Y decidí que voy a ser una persona que va a irradiar belleza. Eso es la belleza, la imperfección. Yo. 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 Gracias.